La primera vez que me pasa. No, la primera vez que no la pego. No, quiero que me cuentes qué pasó cuando viste. Estabas en un evento, llegó Pampita, llegó Vicuña. Palermo, una apertura de un local de ropa de hombres que... Vicuña sabía que iba Pampita y Pampita sabía que iba Vicuña. Que no se hagan los sorprendidos porque los dos están contratados, garpados para ir ahí, lo saben. Él es la cara de la marca, o sea que... Claro, imposible, claro. Y obviamente que estos locales ahora y estas marcas, vos los llevás a Vicuña y a Pampita y hoy todo el mundo lo levanta. Y ellos, un poco toda esta cosa del onda Wanda Gate, me separé, mi amigué, ahora no está la China, termina facturando a cosa de eso. Porque el evento eran los dos y ver... Él es la cara de la marca. Él es la cara de la marca, ella la contratan porque es la ex de él, fuera de que es Pampita y es una bomba porque hay un montón de bombas. Los dos aceptaron sabiendo. Ella llegó muy temprano, es muy profesional, parada, impoluta. Ella es viva, se para en un rincón del local y no se mueve. O sea, él dio un poquito más de vueltas. Ella se para en un lugar y no se mueve y va... Uno va caminando, estaba Lourdes Sánchez, el chato, estábamos con ella porque se hizo como un desfile. Él llegó más tarde, justo cuando llega él, yo estoy justo como en la puerta con Diego y lo saludamos y me dice, ya habrá llegado Carolina, qué nervios, ahora todos van a estar encima nuestro. Pero me lo dijo bien. Bien. Como viste, porque ya sabe, o sea, vos cobraste para eso, pero cuando llegás ahí te da una fiaca. Estás preocupado que ella entonces. Sí, claro, vos sabés que te garparon por ir para la foto con Carolina, pero cuando llegás te da una fiaca tremendo. Solamente le pregunté si estaba soltero, me dijo que seguía soltero, que se estaba divirtiendo, lo estaba pasando bien. Te dijo gracias por todo lo que contabas, algo. No me dijo nada, se quedó hablando con Diego. Arreglamos una cena. Chicos, tengo tanta cena con Famoso que me odiaba que no sé cómo voy a ser. Divino. La amiga de los Famosos. Él estaba guapísimo. O sea, que fuiste a hacer amigos ayer. Ayer hice amigos, porque fui a comer con el Chato y Lourdes después. Sí. Igual se la notaba en las imágenes, se la notaba como más cómoda a ella, ¿no? Ella estaba cómoda, sí. Ella se quedó parada y en un momento él se ve que... Él se fue para la barra, se tomó algo, saludó, buen desfile. Y alguien, él no se acercaba. Y ella, parada. Y alguien le habrá dicho, macho, acércate donde está Pampita, porque necesitamos la foto. La que invertimos hoy era para tener esta imagen. ¿Y cuánto les pagaron a cada uno con la presencia? No lo sé. Pero varios millones. No, no sé. Tanto como millones, no. Estás en Argentina. 300 mil pesos. ¿Cuánto? ¿Cuánto es media hora en un local en Palermo? 300, 400, 500 mil pesos. Mirá a Tawada, mirá a Tawada. Además, él es imagen de la marca, además. Según después cada uno. Yo creo que Pampita es más cara. Él es imagen de la marca, por contrato debe tener que ir. Pampita cobró. Y por ahí es el combo, aunque estoy hablando al pedo. Por ahí le dicen, te doy 200 lucas más, media hora, va, chica. Y ella le pasa la mano. ¿Vieron? ¿Observaron la foto? ¿Vieron la foto que ella lo abraza y le pasa la mano? Es muy conmovedora la foto esa. A ver, a ver. Es que ella está bien. Cuando se acerca y le pasa por la mano, ¿Por detrás? Sí, la abraza, lo abraza. Lo abraza. Ella estaba re relajada. En un momento lo juntaron, se quedaron charlando, estuvo el videíto, estuvo la foto, cumplieron su trabajo, adiós. Y se fueron. Ahí está. Pero ella no se movió. Este es el momento. A ver, quiero ver la foto que dice Mecha, que no la vi. Sí, recién se vio en el video. Ah, ahí. Él está muy hermoso vestido. Está muy bien. No, ahí está. Esta es la foto que dice Mecha. Sí. No es un saludo cualquiera. Él está más tenso ahí, serio. Y ella lo mira y sonríe. Él está duro como paquete pastilla. Sí, porque a él lo pone nervioso esta situación. Chicos, ella está embobada con la beba. Hablé un montón con ella. Está enamoradísima. Me dijo que no se va de vacaciones en enero porque, claro, hijos adolescentes se quieren ir a Pinamar. ¿Viste que se pone de moda a los 6 y 14? Él no quiere ir a Pinamar con ella. Van todos los chicos solos a Pinamar. Ella se queda en su casa de Santa Bárbara con su marido y su beba. Me dijo que está enamorada. Ayer, por ejemplo, ella da la teta, no da ni fórmula. La nena está en la casa. Ella trabaja todo el día. Va todo el día a Nordelta. Va y viene. Le da la teta, sale, da la teta y sale. Cada tres horas religiosamente vuelve a su casa. Dios mío. La mina es para aplaudirla. Una genia. O debe dejar también poder dejar. Y me contó. Eso me parece. Yo te digo, con esta Pampita estoy más cercana que nunca. Yo también. Yo ayer hablé un montón. La que está cercana a Vicuña, que si bien, obviamente, ellos han remediado su vínculo por casa adentro, también poder mostrarse. Me parece que es hermoso. Y además desde que salió la China. Que Moritán debe haber ayudado mucho en eso también. Moritán y desde que salió la China, digamos la verdad. Las dos las piloteaban, pero Pampita nunca estuvo contenta. Y yo la entiendo. O sea, lo que pasó con el motorhome, la mentira, todo eso, debe haber sufrido un montón. Quizá la China le incomodaba este tipo de cosas y bueno, y Vicuña no podía acceder a sacarse fotografías con Pampita. Lo veo más por ese lado. Un poco de todo. Hoy Pampita graba su último programa, que se puede ver con el Pampita Online. Carolina.